Bien, vamos a esto que se ha ido enredando. Ayer hubo una polémica decisión. El proyecto que permite que la próxima elección se desarrolle en dos días quedó ahora en peligro. No se sabe qué va a pasar. El Senado rechazó el informe de la Comisión Mixta y la atención se apoderó del Congreso Nacional. Vamos a hablar de esto, otros temas también que están marcando la agenda política. Hoy además se va a realizar la cuenta pública de ambas cámaras en el Congreso. Estamos para esto con José García Ruminot, presidente del Senado. Muchísimas gracias, senador, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Muy buenos días, Carla. Muy buenos días, Davor. Bueno, senador, ¿cómo ha visto todo este debate? ¿Cómo lo ha vivido también usted con la larga experiencia que tiene en el Congreso? Porque finalmente aquí el tema era tener la elección en dos días y esto ha tenido una cantidad de derivados en torno al valor del voto, así las elecciones deben ser en un día o en dos días, así hay que hacerlo obligatorio o voluntario. El debate se ha ido para varios lados, ha crecido mucho. ¿Cómo ha visto la responsabilidad en torno a esto? Gracias, señor presidente. Quisiera en primer lugar recordar que este proyecto de ley fue una solicitud del servicio electoral. Nuestro servicio electoral tiene un enorme prestigio y ha llevado adelante una enorme cantidad de procesos electorales que han sido transparentes, han sido exitosos, hemos conocido los resultados prontamente. Lo cierto es que el servicio electoral de Chile frecuentemente recibe visitas de otros países porque lo ven como un referente internacional. Digo todo esto porque fueron ellos los que plantearon entonces que la elección fuera en dos días. ¿Por qué? Porque vamos a tener que marcar en cuatro votos, voto obligatorio como lo mandata nuestra constitución política, que dos de esos votos probablemente van a ser verdaderas sábanas en el sentido de que van a ser votos con muchos nombres, el de concejales y el de consejeros regionales, y que muchas personas tienen dificultades, por lo tanto, para encontrar a la candidata o el candidato de su preferencia. Entonces, para evitar aglomeraciones, para evitar la molestia ciudadana, para dar mayores facilidades a la ciudadanía, el CERVEL pidió que la elección fuera en dos días. Y además que el voto fuera... Y para que el voto, como lo mandata nuestra constitución, fuera obligatorio, establecer la multa que ya habíamos aplicado o que ya estaba en las disposiciones para los plebiscitos anteriores. Lamentablemente, ayer, el informe de la mixta que restablecía la multa, la sanción para quienes injustificadamente no voten, no logró el juro insuficiente. Y hoy día estamos con una situación que es un poco absurda, porque tendríamos elecciones en dos días, pero el voto no sería obligatorio. Senador, pero se ha conducido bien el debate, porque usted, claro, hace una buena descripción de lo que el CERVEL solicitó, lo que se está discutiendo, lo que tiene que resolver finalmente el Parlamento, pero hoy día la discusión está en otro ámbito, como que lo de los dos días está zanjado de alguna manera y el tema son los detalles. ¿Cómo nos fuimos para allá? ¿Qué pasó con la conducción finalmente de este debate? Yo creo efectivamente de que, de verdad que yo no conozco las razones que hubo ayer para que senadoras, senadores, que en la votación de la comisión mixta que estaba resolviendo el tema, votaron a favor de establecer la multa, en la tarde de ayer, en la sala, o no votaron, o se abstuvieron, o votaron en contra. Ese cambio en un par de horas y que hizo la diferencia entre que tuviéramos el quórum y no lo tuviéramos, yo no lo entiendo, no sé lo que pasó ahí. ¿Senador? No sé si hubo una decisión política de por medio, me imagino que sí, pero de verdad que resulta bastante, bastante incomprensible. Faltaron tres votos para tener el quórum suficiente para que la norma se hubiese aprobado. Sí, se ha explicado que esto tuvo que ver con una advertencia, indicación, moción, una interpretación finalmente que el gobierno pide que se haga sobre la norma de aplicar multas, porque ayer el ministro Elizalde pedía que esto quedara con multa para los ciudadanos que tienen que votar y no para los electores, porque aquí hay ciudadanos o personas extranjeras en nuestro país que sí pueden votar en votaciones generales y que estarían sujetos a la multa si es que esto queda establecido para los electores y no para los ciudadanos. Y esa tesis fue acogida por parlamentarios oficialistas que decían que no, que la multa debía ser solo para personas con una residencia legítima en Chile y eso habría la posibilidad de que muchos extranjeros si no van a votar no reciban multa. Eso molestó a su sector político que dijo que no les parecía esa diferencia arbitraria, pero además después, senador, hubo varios parlamentarios desde la UDI, desde REN, desde Bópolis que decían que aquí hay un cálculo político, que finalmente en el oficialismo estarían ponderando que no les conviene el voto obligatorio. ¿Qué piensa usted de eso? Yo recuerdo perfectamente bien la intervención de la senadora Luce Benzberger, del senador Juan Antonio Coloma, que con antecedentes jurídicos bastante sólidos señala de que para los extranjeros el voto también es obligatorio. Una vez que ya están en el padrón electoral pasan a tener la calidad de elector y por lo tanto también tienen la obligación de votar. Y además señalaron con toda claridad que la norma que se rechazó ayer es la misma que tuvimos en los procesos electorales anteriores, recientes, donde el voto sí fue obligatorio. Entonces, por eso las recriminaciones, por eso la molestia, por eso el enojo, porque frente a una idéntica situación donde tuvimos voto obligatorio, donde tuvimos multas para que el voto fuera obligatorio, ahora se opta por no aprobar la multa, con lo cual el voto deja de ser obligatorio. Pero más allá de la polémica, Carla y Davor, yo como presidente del Senado tenemos la obligación de buscar soluciones y yo espero que el Ejecutivo ingrese en las próximas horas un veto de tal manera de que esto lo podamos resolver. Si todos hemos manifestado nuestro compromiso con la democracia, si todos decimos de que para que la democracia sea más vigorosa necesitamos más participación en los procesos electorales, necesitamos de que cada vez sean más las chilenas y los chilenos que vayan a sufragar y no menos, que era lo que nos venía ocurriendo en los procesos electorales anteriores a la fijación de la multa y la sanción para quienes no iban a votar. Si eso es lo que todos manifestamos en los discursos, bueno, materialicémoslo en una norma legal, en una norma que quienes injustificadamente no voten tengan esta sanción que normalmente es una multa y de esa manera zanjamos las diferencias que se produjeron porque finalmente la ciudadanía que observa estos debates, que sigue estos debates, yo estoy seguro que no deben entender nada. Decimos que queremos que el voto sea obligatorio, pero no establecemos la multa, con lo cual el voto pasa a ser voluntario, más aún cuando vamos a quedar, imagínense con la situación con la que quedaríamos si no hacemos nada. Vamos a quedar con elección en dos días y con voto voluntario. Eso en realidad no tiene sentido y por lo tanto hay que encontrar una solución y hay que encontrarla pronto, pronto. Piense usted que faltan un par de días solamente para que se inscriban los candidatos y candidatas para las elecciones municipales y regionales de este año. Entonces estamos contra el tiempo, hay que resolverlo prontamente. Senador, lo quiero llevar a otro tema, la reforma a las pensiones. Finalmente llegó el esperado informe de la Comisión de los Expertos, a lo que muchos senadores estaban atentos para tener argumentos y ver cómo se va a desarrollar el debate. Finalmente no hay consenso en el 100% de todas las cosas que de alguna manera se estaban consultando. Así como llegó, ¿usted cree que hay espacio para que finalmente se apruebe la idea de legislar, que es algo que está entrabado ahí en una de las comisiones del Senado o esto va a diluir incluso más esa posibilidad? El informe de la Comisión Técnica es un avance, es un avance importantísimo, hay coincidencia en muchas materias y por lo tanto yo considero que es la base para construir acuerdos sólidos que nos permitan por fin... O sea, su sector va a aprobar la idea de legislar después de esto. ...que nos permitan por fin tener una reforma previsional. Davor, el informe de la Comisión Técnica se está recién conociendo, los integrantes de la Comisión de Trabajo y previsión social van a tener que sociabilizarlo, van a tener que compartirlo, pero yo no puedo hoy día decir cómo vamos a votar la idea de legislar, pero sí quiero decir de que el ánimo que existe después de conocer lo que ha hecho la Comisión Técnica, cuyo trabajo valoramos, reconocemos y agradecemos, nos abre grandes posibilidades de que podamos construir un buen acuerdo. Senador, ¿y cuántos se parecen los consensos, los puntos en común y las diferencias de la Comisión de esta mesa técnica, digamos, con la propuesta que está sobre la mesa? Porque aquí tampoco los nudos prioritarios logran desanudarse. Aquí todavía está la idea de aumentar... Ese sí es un consenso, aumentar el 6% de cotización a cargo del empleador, pero tampoco queda zanjada la fórmula o la ecuación para distribuir esto entre una cuenta de capitalización individual y el fondo solidario. Y la Comisión Técnica tiene cierta distancia o reparo a la idea de separar la industria, que en el último tiempo fue una de las ideas más apuntaladas, más defendidas por el gobierno. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿el gobierno va a tener que reformular la propuesta que tiene hoy día sobre la mesa en materia de pensiones? Yo espero de que se construya un acuerdo. Estamos hablando de una reforma previsional. Los países realizan reformas previsionales cada 50 años. En esta reforma previsional tenemos que tener dos grandes premisas presentes. Uno, ¿cómo mejoramos las pensiones de los actuales trabajadores y que se van a pensionar en los próximos años? Y dos, ¿cómo mejoramos las actuales pensiones? Sobre eso tienen que construirse los acuerdos con sólida evidencia técnica. Esto no puede ser caprichos políticos, tiene que ser sobre sólida evidencia técnica. Los números tienen que respaldar lo que resolvamos. Aquí estamos hablando de los ingresos de los actuales pensionados, particularmente de las mujeres, y estamos hablando de los ingresos de los actuales trabajadores y futuros pensionados. No nos podemos equivocar. Yo tengo fe, tengo confianza en el trabajo que ha venido realizando la Comisión de Trabajo y Previsión Social y espero que en las próximas horas, en las próximas semanas, dentro probablemente dentro de este mes de julio se construyan los acuerdos técnicos necesarios y también políticos para que tengamos finalmente una buena reforma provisional. Perdón, y como dice la película, Senador, ¿quién tiene que ceder? Después de este informe de la Comisión o de la Mesa Técnica, ¿quién tiene en el fondo ahí una fuente más parecida a su propio pensamiento? Porque aquí hay hartas razones que se habían dicho que eran ideológicas. la Mesa Técnica ha trabajado en temas técnicos, en números, en cosas objetivas. ¿Quién está más en lo cierto, digamos, a su juicio, ustedes o la oposición o el oficialismo y el gobierno? Carla, no lo planteemos así porque de verdad si uno piensa qué sector político es el que sale triunfante después de esto, aquí lo importante es que los ganadores sean nuestros trabajadores, que los ganadores sean nuestros pensionados. Eso es lo importante y ahí es donde tenemos que poner el foco, ahí es donde tenemos que poner el acento y tiene que haber generosidad de todos para que construyamos esa buena reforma previsional que el país reclama. Pero hay espacio, por ejemplo, para que haya una separación de la industria previsional y para que sea un ente o más en los que administren los fondos o deberíamos preservar solamente uno porque ese ya es uno de los focos que se ve que no hay ningún tipo de consenso. Yo tengo entendido de que hay mucho, mucho consenso técnico de que no es necesario pero sobre todo no es conveniente la separación de la industria. No soy técnico de aborcarla, por lo tanto tengo que confiar mucho en lo que dicen los distintos especialistas y si la comisión técnica está diciendo de que no es bueno la separación de la industria, bueno, yo creo que tendremos que recoger esas apreciaciones, tendremos que recoger esas recomendaciones. pero hoy día el trabajo y la decisión está en quienes integran la comisión de trabajo y previsión social y yo creo que todos tenemos que esperar y sobre todo respaldar el trabajo que ellos han venido realizando. Mire, yo quiero recordar, Carla, yo quiero recordar que acuérdense que estas semanas previas han sido votemos mañana, votemos la próxima semana, votemos el próximo lunes y qué era lo que nosotros decíamos, algo tan simple, esperemos el informe de la comisión técnica, comisión técnica absolutamente transversal desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, comisión técnica que además la integra el propio ejecutivo, entonces yo no entendía esto de que por un lado exigían que se votara la idea de legislar pero por otro lado no estaba el informe de la comisión técnica, mire cómo el informe de la comisión técnica comienza a despejar muchas dudas y comienza a dar luces poderosas para que podamos construir un acuerdo sobre sólida evidencia técnica que es tan tan importante en una materia tan trascendente para las chilenas y los chilenos como es una reforma previsional. Pero eso es la práctica que significa que se va a tener que renunciar a las ideas, por ejemplo en el caso de la separación de la industria, el gobierno va a tener después de lo que dice la mesa técnica que renunciar a esa idea de separar la industria y se lo pregunto porque esto es bien neurálgico, la ministra Jara ha dicho que la separación de la industria termina con las AFP como las conocemos y ahí sabemos que hay una promesa de campaña, una convicción del gobierno, una discusión incluso con la senadora Bodano vista en su momento cuando hemos tenido no sé, a la vocera de gobierno la ministra Jara diciendo que Chile está secuestrado por las AFP. ¿Usted cree entonces que el gobierno tiene que renunciar a la idea de separar a la industria y que las AFP por ende no dejarían de existir como existen hasta ahora porque eso es neurálgico y fundamental en lo ideológico también que tiene cada uno de los sectores? Carla, para mí lo neurálgico, lo fundamental, lo central tiene que estar puesto en el mejoramiento de las pensiones, las futuras y las actuales. Yo quiero recordar una opinión del profesor Joseph Ramos que ha dedicado parte importante de sus trabajos académicos precisamente al análisis de nuestro sistema previsional y él dijo que si el 6% de mayor cotización no va a las cuentas de capitalización individual, lo que vamos a tener en los próximos años no van a ser mejores pensiones, peores pensiones, peores pensiones y lo está diciendo una persona que ha dedicado su vida a la academia, no a la política. Pero esto está tocando otro punto neurálgico que es que hacer con ese 6%. Es que tenemos que escuchar a los especialistas, tenemos que escuchar a los técnicos, no pueden ser solo decisiones voluntariosamente definidas desde el ámbito de la política, esto repito, tiene que ser con mucha evidencia técnica y tenemos que escuchar a los especialistas. Entonces, si los especialistas están diciendo que no recomiendan la separación de la industria, son consideraciones que las senadoras, los senadores vamos a tener que tener presente cuando llegue el momento de votar. Ya. Senador García Romero, lo quiero llevar a otro tema, hoy es 10 de julio, cuenta pública ahí en el Parlamento, un día importante obviamente en que los senadores y diputados dan cuenta de lo que se ha hecho. ¿Cómo va usted? ¿Está conforme con lo que ha hecho hasta ahora en estos casi 4 meses al mando del Senado y qué es lo que viene para adelante? ¿Cuáles son los énfasis que usted quiere colocar a su gestión? ¿Es la seguridad todavía el gran tema o no? Efectivamente, Davor, es la seguridad, todavía nos quedan muchos proyectos pendientes, tanto del primer acuerdo sobre priorizar proyectos de seguridad como los proyectos que hemos ido agregando a la agenda, después tenemos también la agenda Pro Crecimiento que es muy, muy importante. Mire, nosotros estamos hablando aquí de pensiones, dentro de nuestro sistema de pensiones algo que es muy importante es la pensión garantizada universal, pero para llevar adelante todos esos programas sociales el fisco necesita tener recursos y esos recursos hoy día no están. Entonces alguien dice ya, subamos los impuestos. No, si el fisco no va a recaudar más porque subamos los impuestos que ya son suficientemente altos en nuestro país. ¿Qué tenemos que hacer? Dinamizar el desarrollo de nuestra economía, el crecimiento de nuestra economía y nosotros tenemos varios proyectos de ley que debieran apuntar en esa dirección, que debieran mover la aguja de la inversión y una mayor inversión significa más empleo, mejores remuneraciones y algo tan importante como lo anterior, mayores recursos fiscales y de manera permanente para que tengamos una agenda social más robusta. Entonces, esa agenda Pro Crecimiento también nosotros estamos haciendo los mayores esfuerzos para que con rigor técnico las saquemos adelante. Y después hay otra serie de materias en distintos ámbitos de la vivienda, de obras públicas, por supuesto en salud, que también esperamos ir cumpliendo. Aquí el trabajo es intenso. Permítanme decirlo con toda claridad, la gente tiene muchas veces la impresión de que en el Congreso se trabaja poco, de que el Congreso dilata las discusiones, de que finalmente no tomamos resoluciones. La cuenta pública que vamos a entregar en algunos minutos más con la Presidenta de la Cámara de Diputados, estoy seguro que si es leída con detención la ciudadanía se va a dar cuenta de que aquí lo que hay es un compromiso importante, un compromiso sincero con la ciudadanía para mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Bien, pues le agradecemos al Senador José García Ruminut, Presidente del Senado, por habernos acompañado esta mañana, vamos a estar bien atentos también a esa cuenta pública que vamos a poder revisar aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, muchas gracias, Dabon, muchas gracias, muy buenos días. Que le vaya muy bien, gracias a la hora. Gracias, gracias Carla, muy buenos días.